que división colombia que pena sé que los tuve un poquito abandonados o lamento he estado por motivos de fuerza mayor alejado de las canchas pero luego les contaré por qué estuve un poquito por fuera aquí regresamos y el objetivo como siempre de los vídeos en vivo es poderle brindar asesoría responder todas las dudas que tengan sobre los detectores de metales así que con mucho gusto con mucho gusto sean todos todos bienvenidos a este vídeo en vivo de detectores antioquia y de división colombia bueno antes de empezar darle agradecimiento a las personas que se han unido al canal y muy especialmente a nuestro amigo harsey beach detector después de que termine esta transmisión en vivo aquí en el canal de detectores antioquia dejaré el enlace de su el enlace de su canal de youtube para que lo sigan también y se suscriban y recuerden ustedes también los que quieran recibir un saludito especial en cada vídeo con muchísimo gusto ahí se unen al canal y estamos atentos bueno llegó nuestro primer amigo y nos dice hola amigo desde misiones argentina te saludo simples detección fuerte abrazo para nuestro amigo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy mi amigo y aquí atentos de parte de división colombia detectores antioquia resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre los detectores de metales así que sean todos bienvenidos aquí estamos con mi nuevo compañero aventuras legend buen equipo tuve unos buenos hallazgos con el equipo encontré moneda macuquina con él y también encontré anillos de acero inoxidable en dentro del agua salada dentro del mar así que me gusta y lo recomiendo ya ya saben próximamente lo tendremos aquí disponible dentro de una semana más o menos estará disponible bueno bernard bernardino del val saludos cordiales amigos desde hermosillo sonora saludos para ti bernardino fuerte abrazo por acompañarnos muchísimas gracias de parte de detectores antioquia división colombia acá en medellín atentos a las dudas que tú tengas sobre los detectores de metales y también aquí en división colombia atentos a todas las dudas que ustedes tengan sobre los detectores de metales bien pueda pregunten estamos atentos a resolver todas todas las dudas que ustedes tengan a que cuál es la profundidad al equipo que que detecta que para qué sirve para que no sirve lo puedo meter al agua no lo puedo meter al agua que puedo encontrar con él que no puedo encontrar etcétera etcétera todas esas preguntas todas esas dudas con mucho gusto aquí hoy en vivo estamos atentos a resolverlas bueno por aquí tenemos más y nos dicen nos dicen entonces nuestro compañero alfredo cruz saludos desde nueva york alfredo saludos desde medellín colombia hermano gracias gracias por acompañarnos hoy y aquí a ti atento a las dudas que tú tengas sobre estos hermosos aparatos sobre los detectores de metales así que amigos ánimo los espero con todas sus preguntas para poder empezar a darle respuestas dudas que tengan con mucho gusto aquí estamos bueno por aquí nos dice nuestro compañero simples detección chat en vivo todo el chat en vivo nos dice que tenés hoy amigo estás un poco caído no de ánimo estoy súper bien pero estoy muy cansado llevo una semana entera sin poder dormir bien y bueno todo sea por sacar adelante nuestro nuestro canal de detectores antiguos que nuestro canal de división colombia y así poderles brindar a ustedes información después sabrán por qué estuve tan alejado por ahorita un secreto bueno por acá nos dice en división colombia félix peralta saludos desde república dominicana félix saludos desde medellín colombia muchísimas gracias por acompañarnos y aquí estamos atentos hoy a resolver todas las dudas que tú tengas sobre los detectores de metales así que todas preguntas que tengas sobre estos maravillosos aparatos estamos disponibles hoy para responder así que anímate haznos tus preguntas y aquí te daremos las mejores respuestas seguimos aquí en detectores antioquia john bernardo lópez hola compañeros john lópez desde zipa con colombia fuerte abrazo para ti yo lópez gracias por acompañarnos y aquí pendiente a las dudas preguntas que tú tengas sobre los detectores de metales haznos todas las preguntas que desees y con mucho gusto te las iremos respondiendo aquí estamos atentos buenos seguimos y nuestro compañero andrés moreno dice hola a todos andrés saludos hermano muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy qué pasó ron sí sí que la el vídeo en vivo quedó con la miniatura que que sube quedó con la miniatura que subí no sé si ese celular está molestando bueno aquí es aquí estamos atentos a todas las dudas que ustedes tengan edward edward burgos cuando una rifa de un detector hola edward saludo hermano más adelante de pronto por ahora nuestro fuerte no es hacer rifas nuestro fuente dar respuesta de asesoría sobre los detectores de metales pero de pronto más adelante haremos una rifa pendiente y ojalá te lo ganes listo continuamos qué más tenemos acá félix peralta dice yo busco oro en el perdón siempre no falta la estornudadita aquí en los vídeos en vivo nos dice nuestro amigo félix peralta yo busco oro en el río ya que no norte mi amigo y cómo te ha ido cuál es el tamaño del oro que encuentras más grande ahí para tener una idea si de pronto con algunos detectores de metales lo puedes encontrar cuál es el tamaño del oro que encuentras ahí en esos ríos para para saber de pronto si podemos recomendarte algún equipo amigo excelente muy bueno hombre cuando sale ahorita uno se emociona mucho bueno continuamos aquí en detectores antioquia también simples detección dice te acordás que hace una semana te envié fotos de un garret un poco viejo al final no anda dejaron con las pilas puestas y ya sabes lo que ocasiona a bueno excelente tema excelente tema y gracias a nuestro amigo simples detección con los detectores de metales que utilicen cualquier tipo de batería reemplazable como sean baterías triple a doble a 9 voltios tipo c cualquier batería que sea extraíble que sea desechable si usted no lo va a usar por más de una semana 15 días 20 días retire la batería retire las baterías porque la batería derrama líquido y daña todos los componentes termina perdiendo el equipo ha pasado por ejemplo con algunos garret que le dejan sus baterías ahí y a lo último cuando van a ver como no salen en un mes la batería derrama líquido les daña el equipo así que tengan mucho cuidado todo detector de metales que sea con baterías que ustedes tengan que comprar para estar reemplazando baterías desechables como llamamos deben retirarlas ojalá después de cada salida retírenlas al otro día van a salir vuelvan a reinstalar listo pero evítense un daño en el equipo con al no dejar esas baterías ahí saladas bueno continuamos aquí que más tenemos en detectores antioquia estamos esperando creo que está como fallando el internet no me deja verlo echar en vivo bueno aquí seguimos y en división colombia también tenemos nos dice félix peralta busco oro en el río ya que norte dos gramos oro fino bueno si es oro en polvo va a ser difícil con algún detector de metales para esos para ese caso te recomendamos mejor nuestra draga cajón que está aquí disponible en división colombia te recomendamos también una clasificadora en espiral pero ya después de que hayas procesado todo el material con la batea bueno en ese caso si el oro es fino con detectores de metales es muy difícil recuperarlo alfredo cruz como se diferencia un detector si se puede meter al agua o no gracias por la respuesta amigo bueno lo principal lo principal de que si se puede o no meter al agua es que el mismo fabricante lo diga que diga sumergible porque una cosa es resistente a las salpicaduras y otra cosa es que sea sumergible pasa mucho que a veces tenemos la tendencia de que de que vemos un equipo y dice resistente a salpicaduras lo metemos al agua o o a esta profundidad más o menos termina salpicando el agua aquí y lo puede dañar sobre todo en el agua salada lo ideal es analizar la ficha técnica del equipo si dice sumergible es sumergible si no dice nada no intente meterlo al agua porque se puede dañar pero excelente tema y amigo excelente la verdad me gustan este tipo de preguntas porque hacen que ampliemos un poco más sobre la sobre las razones por las cuales un detector puede ser sumergible o no las razones por las cuales se deben en retirar las baterías o no etcétera sigan amigos preguntando aquí sobre los detectores de metales que con mucho gusto estamos aquí atentos a responder todas las preguntas bueno me faltó un par de preguntas y nos dice nos dijo alfredo cruz saludos desde new york alfredo cruz saludos para ti desde medellín colombia y gracias gracias por estar con nosotros el día de hoy fuerte abrazo siempre aquí contigo respondiendo las preguntas que tú tengas sobre los detectores de metales bueno jon bernardo lópez amigo una pregunta tengo un péndulo con dos testigos y un detector de mano por favor si me puede explicar más sobre el tema con un detector me recomienda no muy caro no tengo mucho presupuesto gracias bueno en el tema de los péndulos yo no me meto porque no es el tema mío tampoco me gusta tampoco me ha funcionado entonces prefiero mantenerme alejado del tema de de los péndulos hay gente que dice que funciona así hay muchas personas que dicen que funcionan pero hay muchas otras personas que dicen que no funcionan entonces un tema un péndulo radioestesia yo no la trabajo ni podría hablar ampliamente de ella porque a mí no me ha funcionado ahora el tema de un detector de metales para buscar cosas profundas primero necesitamos que los elementos que estén enterrados sean de muy gran tamaño si son pequeños no los vas a encontrar con ningún detector de metales y están profundo hay que tener eso en cuenta bueno alfredo garcía nos dice buenas tardes para todos ustedes una pregunta cual pin pointer me recomienda para monedas o pepitas de oro acabo de agarrar ese detector noca no está macro legend saludos desde california bueno los equipos los pinpointer más sensibles del mercado en este momento que yo te puedo recomendar con confianza son el car el propio interácte de garret y el mi6 de xp son muy buenos equipos muy buenos el profile 35 en minelab es buen equipo pero se enloquece mucho entonces por ese lado no te lo recomiendo te recomiendo mejor propio interácte de garret te recomiendo también mi6 de xp listo continuamos por aquí en división colombia tenemos también preguntas nos dice félix peralta que busca oro fino en un río con canaleta excelente mi amigo excelente en esos lugares siempre desde que haya ahorita siempre lo vas a recuperar muy bien esperamos algún día ver tus fotos o videos para compartirlos si nos permites aquí en nuestras redes sociales de división colombia y detectores antiguos que a fuerte abrazo para ti félix estamos atentos también en división colombia las dudas que tengan sobre los detectores de metales sean bienvenidos entonces simón pulido saludos desde guadalajara jalisco méxico excelente información amigo claro que sí simón aquí estamos siempre haciendo lo que pocos han hecho que brindar información real información con experiencia que tengo 10 años de experiencia en la detección e información con el ánimo siempre de mantenerlos a ustedes al tanto de lo que de lo que es real nunca les vamos a decir mentiras para venderles un equipo hace poco hace una hora me escribió una una persona un cliente de perú no voy a decir el nombre de la tienda pero me preguntó por la profundidad del banco y 540 yo le dije puede llegar máximo a 35 centímetros con una moneda entonces me dijo en esa tienda en esa tienda no voy a decir cuál me dijeron que llegaba a dos metros es una irresponsabilidad una falta de respeto que una tienda prestigiosa le diga un cliente que un detector va a llegar a dos metros con una moneda no en serio no hay que ser tan charlatanes para vender un detector ahí lo que ganan es un cliente perdido y ese le va a decir a todos los demás que no compren allá entonces nunca nunca se dejen meter cuentos de vendedores charlatanes siempre pregunten y este es el espacio ideal para brindarles esa información la duda que ustedes tengan que están pensando en un detector de metales pregunten sobre la profundidad sobre para qué sirve para qué no en qué terrenos en cuáles en cuáles es mejor en cuáles no etcétera y díganos eso hagan todas sus preguntas para poderles ayudar y así evitar de pronto que metan las patas o que se dejen engañar bueno por aquí nos dice jose manuel hola soy de ocoyacuac estado de méxico me podrías dar información sobre el simples que profundidad alcanza para metal de 20 centímetros y qué tan bueno es para el oro de anillo para arriba gracias amigo o el equipo desde que el oro el simples desde que el oro sea el tamaño de un anillo o más grande lo va a detectar sin problema yo por ejemplo tengo un anillo de oro de 5 gramos y el simples puede llegar casi a 30 centímetros con un anillo de 5 gramos de oro pero depende también de las condiciones de terreno terrenos muy conductivos se reduce la profundidad terrenos muy mineralizados también se reduce debes tener eso en cuenta sobre todo pues si vas a pensar en el simples y si es un objeto de 20 centímetros cuadrados para buscarlo con el detector si es de hierro o si es de aluminio es mucho más conductivo que si fuese de oro si es una lámina de oro es menos conductiva va a llegar a menor profundidad para ese esa lámina de 20 por 20 podemos decir que podría llegar un poquito más de medio metro sin ningún problema sin ningún problema pero eso sí dependiendo de las condiciones del terreno podría decirte que 70 centímetros sí pero depende de las condiciones del terreno listo bueno continuamos aquí que más preguntas tenemos aquí en detectores antioquianos dice jorge rivera el deus 2 supera al equinos 800 bueno todo depende mi amigo en que en que quiera saber que lo supera indícame eso para yo tener una idea lo supera en qué sentido porque como yo siempre digo por más costoso que sea un equipo siempre va a tener ventajas y desventajas y a veces de pronto la desventaja de ese no te va a servir o la ventaja del otro más económico te puede servir a ti indícame eso para tener una idea mejor simple detección me dice ahí te mandé una foto del equipo garret viejo a tu whatsapp sí claro desafortunadamente con esos equipos viejos cuando le dejan las baterías difícilmente se salvan porque todo por dentro la batería de suelta líquido derrama el líquido y se sulfata se daña ahí lo que toca hacer es cambio de equipo cambio de tarjeta o de los 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 resorticos donde van las baterías y eso en equipos viejos muy poco muy difícil de conseguir eso por lo general toca dar por perdido el equipo detecciones toby saludos amigos aquí mirando como siempre un fuerte abrazo y gran saludo para nuestro amigo de detecciones toby miren amigos les voy a decir algo lo voy a invitar a que visiten los canales de nuestros amigos los que están aquí comentando y voy a invitar a los amigos que tienen canal que están aquí en este momento que después de que termine la transmisión en vivo vayan al vídeo y dejen un saludito con el enlace de su canal si así lo desean para que así nuestros seguidores vayan a sus canales y se suscriban recomiendo todos los canales que están aquí son mis amigos y son canales reales nada de payasos enterradores aquí no aquí no admitimos payasos enterradores así que con confianza a los que están aquí son muy buenos detectoristas y lo recomiendo bueno continuamos y tenemos aquí a nuestro amigo alfredo cruz me gustaría que los en vivo sean más seguido me encanta el hobby alfredo muchísimas gracias hermano de verdad para nosotros es una gran satisfacción saber que te gustan nuestros vídeos en vivo bueno siempre estamos aquí porque cada vez que hacemos vídeo en vivo resultan preguntas diferentes sobre sobre cualquier detector de metales sobre un tema específico del detector una función del detector es que son tantas dudas tantas preguntas que luego cuando termina el en vivo empiezan a preguntar en cada vídeo empiezan a preguntar en facebook en instagram en tiktok y en youtube en todas partes empiezan a preguntar los vídeos en vivo son el espacio ideal para dar respuesta de manera rápida y completa a todas esas dudas excelente a nuestro amigo alfredo cruz los vídeos en vivo son cada 15 días son los jueves lo hice hoy porque esta semana estaba muy ocupado con un acontecimiento importante y después les revelaré por qué lo logramos hacer hoy pensé que no iba a llegar lo logramos hacer hoy aquí estamos atentos bueno tenemos a nuestro amigo luis fernando día estos detectores son más buenos que los que el ejército maneja buenos en qué sentido luis fernando día pero me voy a adelantar los detectores que maneja el ejército que usa el ejército está el balón por ejemplo y algunos también usan el garret ATX algunos son equipos todo metal que sucede con estos equipos todo metal no hay ningún tipo de discriminación de lo ferroso y no ferroso y también son de inducción de pulso llegan un poco más profundo pero no hay ningún tipo de discriminación cuando se trate de la búsqueda de monedas joyas reliquias es mucho mejor trabajar con estos equipos que tengan discriminación ya si tú te quieres poner a trabajar de en desminado humanitario compra uno de esos que usa el ejército si no vas a trabajar en desminado humanitario y no estás autorizado para trabajar en desminado humanitario no utilices ese tipo de equipo listo déjaselo a los profesionales del ejército para que lo hagan bueno continuamos y tenemos aquí juan manuel gracias amigo como siempre valiosa tu ayuda e información gracias a ti juan manuel siempre atento y agradecido también contigo por acompañarnos en cada vídeo dentro de 15 días del jueves vamos a estar nuevamente en vídeo en vivo listo continuamos y nos dice por aquí hugo garcía peláez qué opinión te merece el garret at max en comparación con el equinos 800 bueno tuve el primer equinos 800 que llegó a colombia a inicios del 2018 y lo usé durante tres años imagínate lo usé casi que cada fin de semana detectando con el equinos 800 te imaginarás la poquita experiencia que tengo con él y el garret at max lo tuve desde hace casi tres años también muy buenos equipos todos dos al final decidí quedarme con el garret at max porque primero por la simpleza porque era solo encenderlo escoger el modo hacer balance y listo a usar sensibilidad hacer balance y listo y también porque no era tan delicado como el equinos a mi el equinos 800 se me ahogó dos veces detectando dentro del agua dentro del agua dos veces se me ahogó la empresa donde yo lo había comprado me lo cambiaron y ya me pidieron que no dijera que era lo que sucedía con el equinos entonces más bien no quise hablar sobre ese tema pero es una falla del equinos del equinos 800 filtración de agua sobre todo cuando pasas varias horas dentro del mar o dentro de un río se le filtra el agua y se daña por eso más bien decidí dejarlo a un lado y me dediqué a utilizar el garret at max todos dos son buenos y con todos dos tuve excelentes hallarlos así que para mí por temas de calidad prefiero mil veces el garret at max no 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 estoy queriendo decir que el equino sea malo no si lo vas a usar en tierra nunca te vas a meter al agua te recomiendo el equino sin problema Hugo García Peláez saludos amigos saludos para ti amigo Hugo García fuerte abrazo de parte de detectores antioquia división colombia bueno en división colombia estamos atentos también a las preguntas dudas que tengan sobre los detectores de metales continuamos y nos dice Andrés Moreno una pregunta cuando sale el vídeo de tu última aventura Andrés bueno el próximo jueves estaría saliendo el vídeo de nuestra última aventura esperamos que te guste aunque también tengo un tema muy importante a tratar en un próximo vídeo y también quiero dar respuesta a eso no puedo hacer dos tres vídeos semanales porque por falta de tiempo me queda difícil pero trataremos de que el jueves sea un vídeo de detección de nuestras aventuras y luego un vídeo sobre un tema muy importante que quiero tratar recuerden que los temas nos los dan ustedes mismos nos hacen preguntas hey qué tal o qué opinión tienes sobre sobre x detector haznos un vídeo haciendo una prueba listo para eso es y ahí estamos bueno seguimos y tenemos por acá nuestro gran amigo a bueno alfredo cruz dice de acuerdo alfredo de acuerdo siempre contigo y también pues agradecido porque nos acompañe gladiadores de tesoro un poco tarde amigo pero ya presente buen canal gran saludo desde bogotá un gran saludo para nuestros amigos gladiadores de tesoro en bogotá invito a todos los que están viendo este vídeo a que vayan al canal de nuestros amigos gladiadores de tesoro suscríbanse que es gratis suscríbanse al canal de nuestros amigos gladiadores de tesoro fuerte abrazo para nuestros amigos continuamos simple detección dice hoy fui a un monte había muchas piedras y por lo visto tenía mucho mineral de hierro porque marcaba por todos lados fue un viaje en vano desafortunadamente en ciertos lugares hay equipos a los que no les va bien o sea usted puede tener un buen detector de buena marca y hay sitios donde va a trabajar excelente en terrenos neutros poco mineralizados húmedos etcétera pero cuando se enfrentan a terrenos muy mineralizados con mucha roca mineralizada suelos altamente conductivos etcétera hay muchos equipos que como decimos no dan la talla no dan la talla es por eso saber bien qué tipo de equipo vamos a escoger pero en esos lugares hay que utilizar equipos con frecuencias altas si es posible también multifrecuencia y hacer un buen balance de suelo y tener una velocidad de recuperación alta en esos terrenos con mucha mineralización hay que subirle a la velocidad de recuperación oa la reactividad como lo quieran llamar gracias a nuestro amigo simple detección continuamos jorge ribera saludos preguntaba si lo supera en frecuencia y en agua salada y qué profundidad lo puede llevar uno de otro la profundidad es muy similar en el agua salada también son muy similares el deudos es mucho más liviano y también es mucho más costoso ya es cuestión tuya por temas de sumergible pues te recomendaría más fácil el deudos porque yo lo he usado y no no he tenido problema pero hay equinos que no se ahogan todo depende de de lo de buenas o de malas que estés pero en cuanto a esos temas profundidad capacidad son muy similares porque la frecuencia mínima del equinos es de 5 kilohertz de 4 en una actualización y del deus también la frecuencia mínima es de es de 4 kilohertz entonces por profundidad van a tener una profundidad muy similar y el tamaño de la bobina es de 11 pulgadas 11 pulgadas 4 kilohertz no esperes que uno llegue mucho más profundo que el otro son muy similares listo continuamos por aquí oscar reyes que detector recomiendas para usarse en busca de pepitas de oro en arroyo saludos desde mazatlán sinaloa bueno preferiblemente te recomiendo si vas a buscar pepitas de oro en un arroyo que utilice equipos sumergibles gold crucer y garredate gold son muy buenos y vas a buscar pepitas de oro en terrenos mineralizados o con poca humedad donde el detector no tenga riesgo de que si se cae se sumerja el agua te recomiendo el orx por tener una frecuencia muchísimo muchísimo más alta te voy a mencionar la frecuencia máxima del orx es de 81 kilohertz la frecuencia máxima única del gold crucer es de 61 kilohertz y la frecuencia máxima única de el garredate gold es de 17.8 kilohertz entonces mientras más frecuencia mayor sensibilidad y mayor estabilidad en terrenos altamente mineralizados te recomendaría el orx pero si vas para el agua el gol crucer o el garredate gol cualquiera de los otros dos te sirve lex gel ha eliminado los mensajes porque los eliminaste wey no elimine los mensajes que aquí estamos atentos el que elimine los mensajes se gana un calvazo continuamos luis fernando díaz dice mi hermano muchas felicidades con sus con sus acontecimientos de verdad yo igual estoy muy contento con sus acontecimientos personales espero sea el mejor de este sentido estaré más atento a la noticia claro después les informaré un poquito sé que les va a gustar la noticia que les va a dar próximamente bueno luis carlos bedoya buenas tardes qué tamaño y a qué profundidad detecta oro el detector md 40 30 bueno desafortunadamente no recomiendo esta marca de equipos no recomiendo esta marca de equipos md porque son equipos con prestaciones muy muy básicas para la búsqueda de pepitas de oro pero yo recomiendo equipos con frecuencias altas y créeme que ese equipo no va a tener una frecuencia superior a 15 kilohertz necesitamos frecuencias 15 20 30 40 50 80 preferiblemente mientras más alta mejor para pepitas de oro pequeñas y la profundidad siempre va a depender del tamaño por ejemplo ese equipo con un anillo de oro de 5 gramos puede llegar a 20 centímetros pero no en terreno mineralizado en terreno mineralizado ni siquiera te la va a detectar o si la detecta te la va a marcar como si fuera hierro andrés moreno nos dice gracias gracias a ti andrés por estar con nosotros y atento a otra pregunta que tú tengas sobre los detectores de metales alfredo cruz dice tengo un rico max gc 10 37 crees que hice una compra una buena compra para empezar bueno todo depende de de el tipo de búsqueda que quieras realizar si es para buscar moneditas en un parque si es una buena compra pero no es muy profundo pero si lo que quieres buscar pepitas de oro buscar en la arena húmeda de la playa no existe una buena compra indícame cuál va a ser el uso mayoritario que le vas a dar o en qué terreno mayormente lo vas a usar para yo saber bien qué equipo recomendarte o saber bien darte información sobre él bueno lexgel ahora si nos nos hace la pregunta saludos y van desde puebla me cambian el orx por un equinos 800 me conviene busco en zonas de ríos para pepitas de oro no quédate con el orx es muy 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 superior para pepitas de oro pequeñas el equinos es bueno pero su frecuencia máxima de 40 40 versus 80 le va mejor a los perdón a las 81 kilohertz del orx yo me quedaría con el orx mejor que el equinos para el tema de pepitas de oro si es para buscar monedas en un parque quédate con el equinos listo pero de resto es mejor el orx en ese aspecto gabriel jaime escobar escudero saludos iván cuando realizan una salida grupal para el tolima bueno mi amigo si dios quiere iremos algún día y esperamos contar con la presencia de nuestros amigos primeramente los clientes que han comprado el detector acá los que no han comprado el detector acá hay que esperar que de pronto alguno de los clientes nuestros cancele cancele su cupo que no quiera ir o que no pueda ir y te invitaremos a ti estaremos atentos entonces para que puedas asistir yo soy claudio dice encontré un yacimiento de cobre que me recomiendan hacer bueno si tienes alguien que sepa cómo hacer esa explotación que se pongan al tanto de los términos legales para realizarla porque pues depende del país sabes que hay unas leyes en cuanto a la explotación de minerales que se deben cumplir así que debes tener eso muy en cuenta jorge rivera muy buen muy bien gracias muy buena información saludos desde tijuana y seguimos en tu canal gracias jorge rivera para ti para todas las personas que se encuentran el día de hoy jorge que otra duda tiene sobre los detectores de metales con mucho gusto aquí estamos atentos alfredo cruz dice solo para uso de aprendizaje gracias amigos va bueno claro en ese caso si es una buena compra para uso de aprendizaje aquí estamos atentos entonces a cualquier otra duda que tenga practica como decimos nosotros cogele el tiro aprende a usarlo utiliza varios elementos para que aprendas a identificar su comportamiento y así puedas obtener un poquito más de rendimiento con el equipo bueno acá en división colombia tenemos preguntas nos dicen si esas iván yo también fui engañado por una empresa en bogotá ay 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 no vaya a decir el nombre que nos calentamos aquí si esas iván yo también fui engañado por una empresa en bogotá me hicieron promesas falsas de un detector mejor dicho son unos tumbadores hay que rabia usted se ve que es honesto por eso lo digo amigo mira aquí vienen muchas personas a preguntar por detectores de metales y créeme que más de la mitad no compran porque porque venían con unas ideas raras afortunadamente llegan acá afortunadamente encuentran nuestras redes sociales por eso le digo a la gente compartan esta transmisión en todas sus redes compartan en whatsapp compartan en facebook en instagram en todas partes para que así lleguemos a más personas entonces vienen acá y nos dicen no es que en tal empresa me dijeron que con él te voy a poner un ejemplo con el simples voy a llegar a dos metros de profundidad no eso es falso desafortunadamente esas empresas se ponen con esos vendedores charlatanes a decir mentiras sólo por vender no les interesa sino vender después de que venden el equipo ya defiéndete como puedas y a mí no me llames más eso es lo malo lo grave aquí vienen muchas personas que compraron en otras empresas en esa de bogotá han comprado mucho y vienen acá para que nosotros les enseñemos a manejar el equipo porque ellos no saben y tampoco tienen el tiempo para enseñarle a un cliente la experiencia no se improvisa amigos y tampoco la honestidad hay que tener valores y principios y aquí en división colombia nunca les vamos a decir mentiras para que ustedes nos compren un detector preferimos perder la venta preferimos perderla antes de decirle mentiras siempre les vamos a hablar con la verdad amigos así que es muy lamentable cuando un cliente me dice ves que compré el detector para esto y esto que porque supuestamente detectaba sólo oro me dijeron en esa tienda y no detecta sólo oro detecta clavos tapas monedas y latas bueno le dijeron mentira lo engañaron no se dejen engañar amigos la duda que tengan con mucho gusto aquí estamos jonathan lópez hola hermano saludos desde ecuador y mucha suerte a todos con sus búsquedas todos merecen encontrar algo bueno claro que sí yo me alegro cuando yo me alegro cuando los clientes me muestran el caso de éxito a veces caso muy buenos pero no los mostramos en nuestras redes sociales para evitar para evitar divulgar información que no se ve no se debería decir que nos muestran algún hallazgo interesante valioso excelente felicitaciones yo me alegro o cuando nuestros compañeros detectoristas también encuentran hallazgos interesantes valiosos me alegro demasiado porque pues bueno uno quiere un equipo y también quiere encontrar cositas créanme que a mí no me va a enojar si si yo encuentro algo de oro si encuentro una moneda macuquina o como en esta última salida que estuve que me encontré una moneda de los reyes católicos del año mil quinientos cuatro mil quinientos cinco a quien no le va a alegrar eso a cualquiera que no son muy valiosas está bien pero a mí me alegra y a muchas personas también así que amigos primero háganlo sin ambición para que no se desanimen cuando no encuentren cosas valiosas y segundo pues si encuentran algo muy bien sean precavidos para que eviten inconvenientes bueno víctor garcía dice olivan saludos desde el oriente antioqueño que tales simples para la playa como se debe configurar de la mejor manera bueno si no vas a buscar en la arena húmeda de la playa y no vas a buscar dentro del agua pues entonces pueden utilizar cualquier otro modo que no sea el modo playa el modo playa restringe un poco su capacidad para para anular o para tratar de anular la conductividad que genera el agua salada el agua salada se comporta como como un metal no no ferroso de baja conductividad como si estuviera detectando una lata de aluminio de una lámina de aluminio de papel aluminio entonces inmediatamente el detector toca aquí el agua salada si no está configurado para eso o si no tiene características para evitar esa conductividad va a empezar loco como si estuviese detectando metal entonces para configurarlo si no es en el agua salada ni en la arena húmeda cualquier cualquier modo puede ser modo parque o en modo campo sin problema a full sensibilidad te va a trabajar si vas para la arena húmeda o para el agua salada en la arena húmeda modo playa hacer el balance de suelo y hacer un barrido donde no tengas que levantar la bobina cuando levantas la bobina o cuando haces campaneo va a sonar cuando tocas el piso va a sonar entonces lo más pegado al suelo sin tocar y te vas despacio te vas despacio preferiblemente si las olas vienen así entonces tú vas detectando de aquí hacia allá no te vayas por toda la orilla de la playa porque cada vez que llegue la ola vas a tener interferencia y eso va a generar que el detector trabaje trabaje un poquito loco trabaja de la manera perpendicular hacia las hacia las olas del mar sin entrar pues al agua si va a trabajar en el agua reduce bastante la sensibilidad realiza el balance de suelo dentro del agua activa la vibración y desactiva el sonido ojo para los equipos nocta nunca dejen el sonido activado cuando estén detectando dentro del agua porque porque la membrana la membrana del altavoz vibra 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 y la presencia de agua puede hacer que se filtre tengan eso muy cuidado tengan eso muy presente y otro detalle cada vez que lleguen cada día que lleguen de sus aventuras en el agua salada lávenlo bien con agua dulce muy bien y con jabón neutro si quieren si pueden y luego apliquen algún antioxidante en estos lugares porque porque vi por ahí un vídeo donde una persona criticaba que nada que me vendieron el simple que supuestamente sumergible y vean cómo se dañó con esto comido por la sal vean eso es desaseo con el perdón que se merece esa persona y los que hicieron ese vídeo criticando al simple eso es desaseo yo llego y esto después de cada inmersión en el mar esto se pone blanco entonces yo utilizo un desengrasante utilizo un lubricante una acción un antioxidante o si no tengo entonces un aceite normal con un cepillo para evitar que la sal el salite me lo dañe eso hay que hacerlo diario pero utilizan el detector dos o tres semanas sin lavarlo hombre la cochinada daña lo que sea por más fino que sea el equipo así que tengan eso muy en cuenta bueno continuamos por aquí me extendí un poco pero había que tratar todo eso junto luis carlos bedoya iván que bobina me recomienda que le sirva le me de 40 a 30 para mejorar la detección si ustedes medellín la tiene y cuánto cuesta gracias bacán no para ese equipo no manejamos ningún repuesto bueno y el tema con las bobinas es el siguiente tú tienes una bobina de 11 de 11 pulgadas como esta por ejemplo y llegas a 30 centímetros con una moneda no esperes que al ponerle una bobina de 20 pulgadas vas a llegar a un metro o más no la profundidad no se no va a ser muy relevante pero relativamente la profundidad de detección es correspondiente al radio de la bobina si esto mide 25 o 30 centímetros esa es la profundidad si la otra bobina mide 35 centímetros o 40 centímetros esa va a ser la profundidad ojo sólo para objetos del tamaño una moneda cuando se trate de objetos pequeños con una bobina más grande el campo magnético se amplía y se pierde la sensibilidad tengan eso muy en cuenta no piensen que tener una bobina grande es más ventajoso en ciertos lugares en otros no a veces las bobinas pequeñas son más útiles ahí bueno continuamos división colombia nos comenta y dice que lástima con frecuencia nos encontramos clientes decepcionados con los equipos que han comprado en otras tiendas pero el problema no son los equipos sino los vendedores que prometen falsedades claro que sí tristemente donde yo me ponga a hacer aquí una lista mostrando los pantallazos y los vídeos de los clientes reales con los equipos reales miren este equipo me lo vendieron no digo el nombre me dijeron que servía para solo oro para solo huacas y que me iba a volver millonario pero eso pita por clavos y lata donde nosotros nos pongamos a hacer todo eso mejor dicho créanme que no acabamos porque son muchísimos tristemente aquí en colombia se volvió moda que cualquiera vende un detector de metales y ni siquiera saber cómo se prende y prometen cosas que el equipo no hace como no lo saben manejar no saben para qué sirve y no saben para qué para qué no sirve tristemente hay mucha gente que termina siendo engañada por esos vendedores charlatanes que en el afán de vender prometen el cielo y la tierra roberto cardona dice si estás y van en la buena mismo roberto cardona gracias a ti hermano y aquí atento aquí atento a a cualquier otra duda que tú tengas sobre el detector de metales con muchísimo gusto aquí estamos para servirte pregunta lo que lo que quieras saber y con mucho gusto aquí te daremos la respuesta más acertada continuamos hernando molina y van tú estás en capacidad de enseñar la operación y el manejo de cualquier marca de equipos de detección bueno gracias al gracias a la experiencia de 10 años manejando la gran mayoría de los equipos de las marcas comerciales claro que sí estamos en capacidad de enseñarles a manejar un equipo es fácil para mí ya por por la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años analizar la pantalla las teclas que tenga y sus funciones para poder saber bien se están burlando de esta miniatura que yo hice la cambio y no dio a lo largo de los años para poder saber cómo darles una buena asesoría sobre eso no importa el detector que tengan aquí con mucho gusto en división colombia les vamos a brindar asesoría para que lo aprendan a manejar así que aquí los esperamos continuamos ahí en división colombia tenemos más bueno no por ahora no pero estamos atentos a cualquier otra pregunta que tengan seguimos aquí en detectores antioquia y tenemos dice gabriel jaime escobar escudero iván qué concepto tenés del anfibio multi y qué es lo mejor y lo peor de ese equipo gracias bueno lo he usado de hecho todavía lo uso ahí lo tengo tengo varios vídeos con él encontrando joyas en la playa hasta un anillo de oro me encontré con el anfibio multi lo primero que debo decir sobre ese equipo es que hay que saber entender cómo funciona el balance de suelo con equipos mono frecuencia o que sea multifrecuencia pero de frecuencia independiente cómo saber hacer un correcto barrido dentro del agua salada y cómo saber analizar una buena señal con el anfibio como tiene cinco niveles de vibración siendo el 5 el nivel más puntual y siendo el 1 el nivel más loco si lo pones del 1 al 4 va a estar muy loco hay que ponerlo en el 5 reducir reducir un poco la sensibilidad desactivar el audio totalmente y hacer un barrido sin mover sin subir el detector y sin golpear la tierra cuando golpeamos la tierra suena cuando hacemos campaneo también te va despacio despacio donde analices una buena vibración ahí es haces un barrido incluso aquí y luego te volteas y así y listo con eso vas a tener una buena capacidad de detección con el equipo pero ojo siempre que llegues de cada inmersión sea en agua dulce o salada lava bien el detector lávalo bien si compras lubricante 556 o cualquier otra marca que sea antioxidante o aceite johnson o aceite quemado de carro lo que tengas pero que sí sirva para detener un poco la oxidación ojalá compres un producto ideal para eso para que le apliques acá después de haberlo lavado muy bien apliques en todo esto para evitar que por la corrosión del agua salada se te dañe ojo esto se oxida y se daña es por el desaseo no porque el equipo sea de mala calidad el agua salada acaba lo que coja el anfibio multi es un muy buen equipo y para bucear en el agua dulce excelente no se le escapa nada te lo recomiendo porque yo lo tengo y lo uso bueno por acá en división colombia tenemos otra y nos dice excelente muchas gracias por la explicación saludos y bendiciones ya saben a todas las personas de que nos ven en nuestras redes sociales si tienen un detector de metales y no lo sabe manejar con muchísimo gusto aquí en división colombia les enseñamos a manejar el equipo que tengan si pueden venir con mucho gusto los atendemos si no pueden venir por videollamada les brindamos asesoría les damos una tarifa especial para que accedan a una buena capacitación y puedan aprender a manejar el detector de metales que tengan las personas que compran el detector de metales aquí en división colombia reciben nuestra asesoría totalmente gratis ese es el plus y esa es la ventaja que les damos las personas que compran el detector acá reciben asesoría permanente gratis para que aprendan a manejar el detector y tienen prioridad cuando salgamos a detectar primero las personas que se invitan a detectar con nosotros son los clientes de acá si alguno de nuestros clientes no puede asistir pues invitamos a un cliente que tenga detector que no lo haya comprado acá pero afortunadamente han sido tantos los clientes que nos han comprado detectores que siempre resultan muchos para asistir en cada salida así que atentos programaremos salidas para que nos acompañen y aquí también disponibles para brindarles asesoría sobre el detector de metales que ustedes tengan bueno por aquí nos dice nuestro amigo alfredo munares saludos desde lima saludos alfredo y gracias por acompañarnos siempre aquí atento a las dudas que tú tengas sobre los detectores de metales anímense las preguntas que tengan aquí estamos disponibles esa miniatura de mí de mi vídeo quedó muy fea yo la subí pero no sé por qué no quiso dar bueno jorge ribera dice sí gracias que más me recomendarías para la detección en playa aparte del deud 2 los equinos se los podría recomendar siempre y cuando les hayan corregido la falla de filtración porque para qué te voy a decir mentiras los equinos dentro del agua salada trabaja muy bien si les han corregido el problema de filtración creo que todavía no mejor no lo compres porque se te ahoga aunque la empresa en la que lo compres te lo va a cambiar y te lo va a cambiar bueno si lo quieres comprar está bien el deud 2 para el agua salada se maneja bien el anfibio multi para el agua salada se maneja bien el simples para el agua salada hay que hacerle detallito se maneja bien el legend ya lo provee en el agua salada se maneja bien también para que les voy a decir mentiras no es un equipo que se comporte mal me encontré dos anillos dentro del agua salada con él así que cualquier equipo bueno no equipito sería como menospreciar cualquier equipo que sea multi frecuencia simultáneo ojalá es muy bueno para el agua salada o los que no son multi frecuencia simultáneo sino independiente hay que saber graduar la frecuencia hacer un correcto balance de suelo una correcta velocidad de recuperación un correcto ajuste de frecuencia para poder que nos trabaje bien y listo de resto pueden trabajar sin problema bueno continuamos chad en vivo quien más tenemos seguimos simple detección dice no hace falta que lo llame si total no te van a atender hay una página de ventas que no quiero nombrar pero se sabe a qué página me refiero y te venden puro humo por poco hasta hacen el pozo eso prometen de todo promete que el detector de metales sin desarmar los tiras al piso del detector va y te busca el oro y te lo trae definitivamente esas empresas con esos vendedores charlatanes lo que han hecho es dañar dañar el mercado porque una persona a la que le prometieron que el equipo encontraba solo oro a tres metros y le venden este equipo y no le funcionó le va a decir a todo el mundo el legend no sirve o el equino no sirve o el de uno sirve o si sirve pero lo vendieron para lo que a él no le servía por eso asesórense siempre con personas que sepan manejar un detector y que sean honestas porque los charlatanes ni ni siquiera saben cómo se maneja esto por eso aquí estamos simple detección excelente danilo hermida buenas noches y van buenas noches danilo atento a las dudas que tú tengas te enviamos un gran saludo de parte de detectores antioquia división colombia por acá siempre sea un gusto tenerte en nuestros vídeos atento a las dudas que tú tengas hermano fuerte abrazo bueno víctor garcía excelente papá claro que sí víctor el simple es trabaja bien en el agua porque yo lo he usado en ecoclí en mi pueblo que tiene mar y he encontrado moneditas con el equipo no he encontrado oro porque no hay pero créeme que si lo hay lo encuentro también así que hay que darle con moral bajar sensibilidad ya sabes la recomendación que te di y créeme que con paciencia le coges el tiro y haces maravillas con ese equipo en el agua pero eso sí llegas de la inmersión en el agua salada y de una a lavarlo listo a lavarlo bien bueno cristian david doncel garcía cómo haces para investigar la historia en cierto lugar para ir a detectar bueno al principio iba a la loca cuando la gente nos decía es que yo vi una luz es que dicen es que dicen no a mí no me sirve que la gente diga a mí me sirve que la gente encuentre algo si alguien viene aquí me dice me encontré esta moneda en mi propiedad una moneda de plata del año 1850 listo es un buen sitio pero si a mí me dicen que no que es que dicen que tal cosa y no han encontrado nada no es un buen sitio para mí y aparte de eso también documentarnos un poco sobre la historia si es una hacienda antigua estudiar la historia de la hacienda si es un puerto antiguo estudiar la historia antigua del puerto todo eso hay que hacerlo para que así tengamos mayor probabilidad de éxito pero eso sí siempre pedirle permiso al propietario del terreno para evitar inconvenientes nunca vayan a detectar un sitio sin permiso excelente gracias cristian david por ese esa buena pregunta pero estudiando la historia la historia antigua del sitio ahí lograremos tener mayor resultado miguel acevedo buenas noches para todos desde santo domingo república dominicana llegué tarde porque no había señal donde estaba miguel te cuento algo espero ir próximamente a república dominicana estoy pendiente de algo espero ir próximamente ya la invitación por parte de nuestros amigos detectoristas está ya los lugares para ir a detectar a república dominicana están sólo falta solucionar un pequeñito detalle y poder viajar para que estés atento y si puedes acompañarnos con mucho gusto será agradable tenerte ahí en nuestro grupo de búsqueda fuerte abrazo para ti hasta república dominicana y esperamos vernos pronto hermano bueno continuamos y tenemos simple detección se puede regular la velocidad de recuperación en el simplex no no se puede regular la velocidad de recuperación tristemente no hay manera en este equipo cuando no podemos regular la velocidad de recuperación y estamos en un terreno altamente mineralizado es complicado habría que detectar en tanto así yendo de frente de norte a sur y yendo después de oriente a occidente para lograr cambiar la posición del objetivo porque porque cuando no tenemos una buena velocidad de recuperación en un equipo perdón y tenemos un objeto de plata aquí y un objeto de hierro acá en esta posición uno encima del otro y yo paso la bobina en esta forma las bobinas doble de me van a captar esto como un único objetivo por lo general me lo va a tirar a ferroso pero si aquí está el objetivo de plata y aquí está el objetivo de hierro y los paso de esta manera me va a dar las dos señales una y dos una y dos entonces por eso a veces cambiar la posición de búsqueda el sentido de búsqueda yo me voy siempre de de sur a norte o de norte a sur y luego cambio de oriente a occidente y de occidente a oriente y listo para revisar porque a veces incluso una moneda que está parada en esta forma no la detecto cuando paso justo hacia el frente sino que la detecto cuando paso justo por un lado entonces hay que tener en cuenta eso con cualquier equipo ese no tiene velocidad de recuperación entonces toca aplicar ese doble proceso Miguel Acevedo que bueno ojalá pueda conocerlo muchas gracias Miguel claro que si hermano esperamos vernos allá en República Dominicana ojalá sea pronto para que logremos hacer unos buenos hallazgos son unos buenos sitios que ya están ubicados y esperamos ir a hacer unos buenos videos con nuestros amigos detectoristas y bueno ahí atentos a compartirles a todos ustedes y enviarles un gran saludo a cada uno bueno recuerden que las personas que nos deseen apoyar en nuestro canal Detectores Antioquia con una donación de un dólar más o menos van a recibir un saludo especial en cada video entonces en cada aventura recibirán un saludo especial en cada video que salgan y también en cada transmisión en vivo el saludo especial del día de hoy es para nuestro amigo HeartSevix Detector voy a dejar el enlace de su canal para que lo sigan más adelante después de que termine el video bueno continuamos aquí estamos atentos a todas las dudas que ustedes tengan nos quedan 11 minutos para terminar nuestra transmisión que otra duda tienen sobre los detectores de metales amigos no no esa información todavía no la podemos dar más adelante voy a mirar si me quedo alguna por responder porque ah bueno vean lo que nos dice nuestro amigo a veces se pasan las preguntas porque el chat pasa rápido Macleo Universal hola Iván me indicaron un entierro muy grande que han visto una gallina de oro y hay una buena señal pero no sé con qué detector asegurarme de que es verdad que existe bueno primeramente con ese tema de las leyendas te voy a mencionar algo a ti y a todos los que estén viendo nuestra transmisión en división colombia y en detectores antiocha cuando alguien les diga a ustedes que ahí está el tesoro y que no es sino sacarlo dígale usted por qué no lo ha sacado acaso no creen que alguien sabiendo que hay un tesoro ahí no lo diría no lo sacaría créanme que si yo tengo mi propiedad o sé que el vecino tiene un tesoro ahí enterrado porque veo la luz o veo el punto que se esconde el viejo vimos de nuevo que me está fallando pero aquí estamos cuando alguien les diga que eso está ahí que no es sino sacarlo que no lo ha sacado claro si tú eres apasionado a la búsqueda lo que haces realiza la excavación y mira a ver qué logras encontrar pero hay que tener conocimiento de de arqueología o conocimiento de de cómo analizar el terreno para saber que ahí hay algo enterrado porque con la sola leyenda o que la gente dice y dice y todos dicen que eso está ahí no ya lo hubieran sacado créeme donde fuera cierto ya lo hubieran sacado simples detección dice danos un adelanto de la noticia hay mucha intriga en el chat no es una noticia que les va a gustar mucho a todos ustedes sé que les va a gustar pero próximamente les daré esa noticia les mostraré la noticia para que vean por qué he estado un poquito alejado aquí de las canchas bueno gabriel jaime escobar escudero iván entre mayor frecuencia menor profundidad del equipo bueno las frecuencias altas son muy buenas para objetos pequeños no llegan profundo porque hay que analizar la señal así muy rápido la frecuencia baja llega más profundo pero ojo con objetivos más conductivos eso es lo otro que hay que anotar las frecuencias bajas son más profundas con objetos más conductivos podemos llegar profundo con una moneda de plata sí pero si tenemos dos monedas una de oro y una de plata del mismo tamaño a 20 centímetros con frecuencia baja puede que la de oro no la detecte la de plata sí porque más conductiva ya saben frecuencias bajas llegan profundo con objetos más conductivos frecuencias altas son menos profundas pero más sensibles por lo general con objetivos menos conductivos por eso las frecuencias altas en los blf son ideales para las pepitas de oro aunque también vamos a encontrar hierro clavos y tapas pero las pepitas de oro con frecuencias bajas se pierden porque se disfrazan como hierro o simplemente el detector no las va a encontrar pero excelente pregunta mi amigo porque me haces esa pregunta gabriel jaime escobar que detector tienes o cuál detector piensas comprar o qué tipo de búsqueda sea realizar para saber bien qué equipo recomendarte aquí estamos atentos aquí en detectores antioquia y aquí en división colombia a responder todas las preguntas y dudas que tengan sobre estos maravillosos aparatos los detectores de metales así que ánimo amigos que aquí estamos nos quedan todavía siete minutos todavía nos quedan siete minutos amigos para resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre los detectores de metales el vídeo iba a ser ayer pero por temas personales no pude estar disculpen un momento siempre me da por estornudar cuando estoy en vivo pero bueno lo importante es que tenemos salud para continuar qué otra duda tienen ustedes aquí sobre los detectores de metales amigos bien pueda anímense y háganos todas sus preguntas voy a ver qué pregunta me quedó por por responder a ver qué más quedó por aquí bueno hay muchas arriba pero pero vamos aquí a ver estamos nuevamente aquí en la transmisión esperando todas las preguntas que tengan que ver con los detectores de metales con la detección con los hallazgos de detección todo lo que tenga que ver con estos hermosos aparatos aquí estamos disponibles a resolverlas así que los espero faltan ya cinco minutos para terminar recuerden amigos que aquí en división colombia vendemos detectores de metales y se los enseñamos a manejar ustedes van a recibir asesoría permanente y gratis para que aprendan a manejar el detector de metales que compren acá y también serán invitados a algunas de nuestras salidas yo a veces no puedo invitar a todas las personas a las salidas porque son son sitios a los que el dueño escasamente me da permiso a mí y a otros dos amigos yo tengo dos amigos de confianza con los que yo salgo y ya no puedo invitar a nadie pero cuando se hagan salud salidas grupales la prioridad obviamente va a ser para los clientes que compran el detector acá con nosotros tenemos envíos a toda colombia y además recuerden siempre vamos a hablarles con honestidad llamen llamen y comprueben para que se den cuenta que no somos charlatanes que hablamos con la verdad no los vamos a engañar para que compren si es preciso perdemos la venta pero nunca les vamos a decir mentira bueno john bernardo lópez iván cuál detector recomiendas para principiantes y el valor por ahora te recomiendo el simples que está en un millón trescientos mil pero va a subir con esa subida al dólar vale un millón trescientos si deseas comunícate con nosotros al interno para brindarte mayor información es un buen equipo para empezar excelente el mejor equipo de su precio y su categoría por por todo lo que tenga que ver con precio y prestaciones no hay otro equipo que valga millón trescientos y ofrezca siquiera la mitad de las características que tiene el simples te lo recomiendo aquí lo tenemos disponible ernesto román dice con relación a los pinpointer de inducción de pulsos qué opinión tienes yo utilizo un pinpointer de inducción de pulsos que es el pulsdipointer creo que es con una frecuencia de 4 kilohertz de inducción de pulso y utilizo un propio interácte de carnet el propio interácte es muchísimo más sensible llega más profundo que el punto y pointer pero en el agua salada el el punto y pointer tiene la ventaja es hay que saber bien en dónde nos vamos a enfocar si esa agua salada un pointer sumergible inducción de pulso es mucho mejor si es fuera del agua pointer que no sea de inducción de pulsos un blf es mucho mejor excelente ya ni david ya da iván saludos desde rionegro todos los pointer tienen problemas para detectar pepitas de oro gracias bueno yo hice por ahí un vídeo detectando una pepita de oro con varios pointer y a los que mejor les va ha sido al al garred y al propio interácte y al profile 35 yo prefiero el propio interácte aunque el mi6 de xp también es excelente para bebidas pero no para pepitas pequeñas es que queremos detectar pepitas de una décima de gramos con estos pointer y no da para eso utilizamos mejor un equipo de frecuencia alta un orx o un gold crucer pero si para el tema de pepitas de oro les va mal a los pointer eso es más para objetivos del tamaño de una moneda bueno tenemos a josé manuel esta pregunta creo y supongo la tienen varias personas ya me dio información sobre el simples y considero que es bueno qué diferencia hay en profundidad de un objeto de 20 centímetros con uno más caro en profundidad a verla leo bien porque no la entiendo qué diferencia hay en profundidad en un objeto de 20 centímetros con uno más caro con un detector más caro todo el frente pues si es un objeto de 20 centímetros de alta conductividad con unos equipos de frecuencia más baja que el simple vamos a llegar más profundo pero si hay equipos más caros con la misma frecuencia del simples vamos a llegar a la misma profundidad a no ser de que ese equipo tenga una bobina un poco más grande el campo magnético se amplía y vamos a llegar un poquitico más profundo gracias josé manuel por esa pregunta nos tenemos estamos atentos aquí a las demás personas que hagan sus preguntas porque ya vamos a terminar trataremos de responder otras dos preguntitas más y terminamos el vídeo en vivo el día de hoy les estamos otra vez está bueno por aquí no nos dice alfredo cruz espero con ansias el próximo web es para que la pasen bien todos en especial a la ficción de este canal ya saben son bienvenidos en detectores antioquia son bienvenidos en división colombia a nuestras transmisiones en vivo cada los jueves cada 15 días estamos atentos amigos en las transmisiones en vivo así que los esperamos en un próximo vídeo muchísimas gracias por acompañarnos y cualquier otra dudita que tengan reserven la para para hacerla y en nuestros vídeos en vivo amigos siempre estaremos atentos recuerden que tenemos detectores de metales nuevos y que hacemos envíos a toda colombia y que les enseñamos a manejar el detector de metales que compren acá si lo compraron en otra parte no hay problema les enseñamos a manejar el detector con una tarifa especial sección no un vendedor fuerte abrazo